Bueno, buenas tardes, soy Jordi Clotet, soy socio fundador de Treserras y Cañellas y nosotros nos dedicamos al sector inmobiliario, a vender pisos. Os vamos a explicar los cuatro puntos básicos para funcionar en el negocio inmobiliario. Entonces, a los 20 años decidí que se aprende a cazar cazando y decidí empezar a trabajar en el sector. Estos son los cuatro pasos que si sois capaces de dominarlos, el éxito está absolutamente garantizado. Tú sabes que vale un piso cuando has vendido varios pisos similares en los meses anteriores. Toda la frase es al principio y al final. Entramos en la negociación, cuando hemos localizado un producto y sabemos el precio, de lo que se trata es o bien si se lo podemos comprar o bien si podemos intermediar. Mi consejo para el propietario siempre es, pues en función de sus necesidades, si tiene un poco de tiempo, lo que tiene que hacer con su propiedad es intentar sacar el máximo valor posible. Y la venta. Una vez tenemos un producto, ya sea nuestro o de alguien que nos ha confiado a la venta, de lo que se trata es de venderlo, que ahí es donde disfrutamos más. Vender un piso es un arte y si le pones un poco de ganas es muchísimo más fácil. Hay pisos que hay que ponerle muchísimas ganas porque quizás no sean muy bonitos a lo mejor, pero es como las personas, todos tenemos nuestra pareja y a lo que a ti te gusta, a lo mejor a este señor le encanta y al revés, es diferente. Lo que sí que está claro es que para vender un piso hay que ofrecer su mejor opción. Lo que decimos, si queremos encontrar pareja, si nos vamos a apuntar en una red de estas de encontrar pareja, pondremos nuestra mejor foto, no nos pondremos una foto recién levantados. Lo que hacemos nosotros con el piso es ponerlo bonito, ponerlo guapo, no reformarlo. Lo que hacemos nosotros con el piso es ponerlo bonito,